Vaya, regresamos y esto se pone bueno, peleando el amor de nada más y nada menos que la Nayeli, los dos amores, Nano y Paul. ¿Dónde están los fans de Nano? ¿Dónde están los fans de Paul? Los de Nano. Los de Paul. Los de Nano. Los de Paul. ¡Vaya, estamos listos! ¿Qué colores otra vez? ¡Vaya, comienza! ¡Vamos! 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 muy duro y y y y y empate y faltan 5 segundos empate y termina el tiempo resultado final por uno 25-24 el azul con el A por uno 25 azul 25 azul 24 rojo aquí no hay pérdida aquí no hay trampa si está pesado un minutito vaya vamos a ver vamos a ver vamos a ver dos que estén enteritos ahorita elija uno usted ve si solo uno a la Nayeli va a decir la mona no la mona va a quedar dele la mona pues la mona va la mona dele la mona vaya colores colores vaya quien prepara la terapia por favor terapia terapia una te iba ganando en el último segundo te la relataste se siente que tiembla vaya azul y rojen vaya comienza así me gusta a mí la mona parada después de un minuto la mona dormida ahí es que uno lo habías hecho a Bessy no le pegué tan duro ay Dios Bessy empates 19, 18, 19, 19, 19, 20, 19 10 segundos 10 segundos por una resultado final 24 a 23 gana el azul expectativa expectativa realidad expectativa realidad miren sin color los labios mira el corrió a la mona porque pensó que la mona no iba a aguantar huela 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 que vergüenza vaya el duelo de duelo señoras y señores la chiquilín y la hueva prepara en terapia prepara en terapia alcal y todo por favor vaya quítese hija quítese 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 colores colores como azul y rojo comienza muy duro vuelta 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 buzo cuando le de vuelta no le dejes duro no le dejes tan duro se van a fregar la mano como aquella vez ay yo mejor le esté el dedo muy brutos son muy duro muy duro muy duro se va a fregar la mano aquí atrás chicas muy duro muy duro no es necesario tan fuerte no es necesario tan fuerte muy duro te va a fregar la mano atrás atrás chiquilín 10 segundos y el resultado casi empate 3 2 1 resultado final por 2 puntos gana rojo no camarada mírame camarón el resultado final quedaste no es todavía está cansada pues es que no te saca la última energía que puedes tener vaya fátima querés intentarlo fátima querés intentarlo fátima mira a ver vos y tu amigo vos y tu amigo ajá él el amigo el de gorra no importa que vomiten ay déjle pues déjle pues pues sí ajá mañana vamos a lavar la grama no pasa nada jajajaja vaya colores fátima rojo y azul con la camisa y rojo por los zapatos comenzamos ya vieron como es el juego así que listos espere 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 tu azul y ella rojo por los zapatos y tu camisa azul para que no se confunda vamos dale fátima rojo fátima o fátima vamos fátima recuerda que rojo recuerda y uno la piensa y uno la piensa para llegar hasta allá y siente que las piernas ya no dan de no me acuerdo 30 segundos pero dos rondas para eso resultado final por 2 puntos 22 20 gana azul vamos a ver no está la llane va no está la llane para echarle a la jenny no que el pey es mío pey es mío y yo tengo revancha con pey yo tengo revancha con pey tiene que ganarme otra vez a la ley no aguante esto ya jajaja jajaja hola no aguanta marica va a armar de chuga ahí pasa nada por favor qué colores vos rojo porque va rojo y azul porque tenía tu princesa azul antes ahora comenzamos gracias Gracias, gracias. ¡Allí vamos! ¡Chuga! ¡El ejercicio fue Chuga! Ya no aguanta Chuga. ¡Atrás Chuga! ¡Chuga! ¡Atrá! ¡No, que estabas en cuerpo, Chuga! ¡Ya ni gritar fuego o no le tenía como que así me estaba fiesta! ¡Como que así me estaba fiesta! Resultado final, después de un minuto y por una gana, nada más y nada menos que, ¡Rojo! ¡Ajá! El duelo de titanes, señoras y señores, ¡Seco y Garza!